Por ello, hijo herida Veamos aquí ¿Qué dígito está en el lugar de la unidad de millón? Veamos Tenemos la unidad, la decena, la centena La unidad de millón ¿Qué número tenemos? ¿Cuántas? ¿Vemos cuántas tabletas? Tres tabletas ¿Qué dígito está en el lugar de la decena de millón? Veamos Tenemos la unidad, la decena De millón Tenemos uno Muy bien, niños Sigan practicando en casa Y buenas ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy, pero que muy bien Señores, en esta ocasión Estamos aquí frente a ustedes Para charlar y para conversar Sobre un tema que a mí en lo personal Me entristece bastante El tema se llama La educación a distancia Así que señores Te invito a que te quedes Te invito también a que te suscribas a mi canal Dale like si te gusta el video Y comparte el video que es lo más importante Para que otras personas también puedan Acceder a nuestro video Y juntos Engrandecer nuestra cultura Así que señores Vamos Al comentario que les voy a hacer Así que Cualquier cosa Cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier crítica Cualquier Pregunta que ustedes tengan Pueden dejarlo en los comentarios Y ahí se lo estaré Respondiendo Así que señores Vamos al video Bien El punto número uno Es que yo estuve viendo En las redes sociales Muchos videos Por ahí Muchas actitudes De cómo está Llevándose a cabo La educación a distancia Y Se puede mencionar Lo que vi en estos videos Es que Los muchachos Los niños Están de una forma Negativa Y No prestan atención No tienen Retentiva Imagínense Que tan difícil Es esta situación Si cuando el docente Se encuentra Dentro del salón de clase Los estudiantes No logran Todo lo que nosotros Los docentes Quisiéramos lograr Una vez llegado La pandemia Sabemos Y todos somos Conscientes De eso Hasta el gobierno Es consciente De que Toda Todas Principales Cosas Deben Ser Dirigidas A la comarca En áreas De difícil Acceso En lugares Donde no hay Internet No hay Nada Ahora Un ha investigado La pandemia El gobierno Ha tratado De Buscar Una medida De conectividad Pero No No ha encontrado Absolutamente Nada O sea Como tu vas Implementar Una clase A distancia Si no tienes Si no tienes Las herramientas Necesarias Ni gente Ni gente De la comarca No tiene Acceso A tecnología Eso es lo que El gobierno No entiende No comprende Sé que ellos Tratan de hacer Su trabajo Y a lo mejor Hacen el esfuerzo Para llegarle A nosotros Tal vez por radio O por otros Otros tipos De Tecnología Pero Eso no No puede Funcionar Porque Por ejemplo Si le empiezo A decir A dictar Una clase Usted va a tener Preguntas Y si usted Si no existe Nadie En ese lugar Acompañando Al niño Alguien Que comprenda Y tenga Conocimiento Del tema El estudiante No va a lograr Nada Simplemente Va a escuchar Más nada No va a hacer Absolutamente Nada Es por eso La preocupación Que tengo Ahorita La educación A distancia No puede Funcionar Al menos Que sea una Educación Semi Presencial En el cual El docente Tenga que ir Con módulo Y Evaluar Cada Semana Cada Cada Cierto Tiempo Para que El estudiante También Le pueda Hacer Preguntas Y le pueda Le pueda Preguntar Algunas cosas Que no entiende Del tema Imagínese Que Dentro De la Comarca Según Mi experiencia Yo puedo Decir Que Hay Madres Familia Madres Familia Y padres Y Que no Saben Ni siquiera Escribir Su nombre Es Es triste Pensar Que A través De radio Le lleguemos A los niños No se puede No se puede Los niños No van a Captar Absolutamente Nada No van a Comprender Y si nosotros Implementamos Otra técnica De manera Virtual Que yo Ahorita mismo Empiece a dar Clase virtual No hay Conexión A internet El gobierno De dio Tal vez Hace mucho Tiempo Tratar de Buscar Alguna Forma De Conectividad Dentro De la Comarca Sin embargo Se ha Preocupado Por otra Cosa Por nombrar Ministro Por nombrar Subministro Por nombrar Gente Por poner Gente En planillas De gobierno Y se ha Olvidado De nosotros De la Población Más Pobre Es triste Es triste Saber Que nuestra Gente Está pasando Por una Situación De esta Zona Muy difícil Una situación Pauperrima Podría Decirlo Aparte De eso Aparte De eso Lo que yo He notado Y lo puedo Decir Con plena Seguridad Es que Mis Estudiantes De allá De la Comarca De difícil Acceso Tienen Todo El Ánimo Del mundo Querer Aprender Todos Quieren Aprender Y le Gustan Aprender Quieren Conocer Más Pero Si no Tienen Ese Acceso A la Educación No van A poder Avanzar No van A poder Hacer Nada Y es Muy triste Es Lamentable La Situación A mi Me Gustaría En lo Personal Me Gustaría Ir A la Escuela Ir Allá A Implementarle Mis Conocimientos Decirle Hacerle Preguntas Si Entendieron Comprendieron Y Elaborar Las Actividades Para que Ellos Puedan Lograr Su Aprendizaje Sin Embargo Dada La Circunstancia No Se Puede Por Lo Cuál Nosotros No Tenemos La Culpa De Esto Claro Pero Lo Que Salen Afectados Lo Que Están Verdaderamente Afectados Son Los Estudiantes Imagínense Si Un Estudiante De Primer Grado Logra Pasar Hasta Segundo Grado Sin Ni Si Quiera Saber Leer O Escribir Si Saben Usted No Se Imagina La Carga Que Tiene Ese Docente Que Va A Dar Segundo Grado Usted No Se Imagina Lo Difícil Que Va A Ser Retomar Todo Lo Que Se Debió Haber Dado En Primer Grado Porque Aquel Niño No Entendió Perfectamente O No Comprendió Lo Que Se Estaba Dando Eso Es Un Trabajo Arduo Es Difícil Y Más En Lugares Donde No Hay Absolutamente Nada No Se Va A Poder No Se Va A Poder Trabajar Y No Se Va A Poder Hacer No Quiero Ser Negativo Diciendo Que No Se Va A Poder O No Que No Se Pueda Sin Embargo Hay Que Ver La Realidad De Nuestra Comarca Hay Que Ver Lo Que Está Pasando Y Explicarle No Se A Entidades Gubernamentales Que Debe Hacer Otra Forma Otra Estrategia Ya Se Que No Se Quiere Perder El Año Y No Se Quiere Decir Que Es Un Año Perdido Pero Lamentablemente Dada La Circunstancia Y Dado El Asunto Que Estamos Teniendo Frente A La Pandemia Va A Ser Un Año Y Ya Es Un Año Bastante Difícil De Recuperar Pero Bueno El Problema No Es El Recuperar O No Recuperar El Año Escolar Sino El Problema Es Que Cuanto Cuanto Es El Atraso Del Estudiantes Para El 2021 Que Estrategia Se Tomará Nosotros Como Docentes Para El Año Venidero Así Que Vamos A Esperar A ver Que Dice Es Difícil Y Lamentable La Situación Con Los Estudiantes Y Ellos Tratan De Hacer Todo Lo Posible Para Aprender Para Tratar De No Dejarse De No Quedar En Cero Pero Triste Realidad Y Es Muy Lamentable Que Nosotros Los Que Estamos En La Comarca No Podamos Hacer Mucho Porque La Clase Por Radio En Realidad No No Le Ve Mucha Luz No Le Ve Mucha Esperanza Tal Vez Por Módulo Tal Vez Tal Vez Es Mejor Que Por Radio Así Los Chicos Pueden Ir Guiándose Los Que Están En Un Grado Más Avanzado Pueden Guiarse Pueden Tratar De Desarrollar Su Pro Conocimiento Sin Embargo Los Que Están En Nivel No Se Al Menos Que Tenga Alguien En La Casa Alguien Que Lo Ayude Alguien Que Este Pendiente Pero Por Allá En La Comarca Ustedes Saben La Realidad Que Se Diga Eso Era Todo Lo Que Tenía Que Compartir Con Ustedes Señores Si Tienen Alguna Duda Si Tienen Alguna Pregunta Por Favor Dejen En Los Comentarios Si Te Gusto El Video Compártelo Suscríbete A Mi Canal Y Bueno Me Gostaría Seguir Compartiendo Y Seguir Hablando De Este Tema Porque Es Mucho Las Necesidades Que Se Tienen En La Comarca Pero El Tiempo No Nos Da Así Que Vamos Voy A Tratar De Hacer Otro Video También Tengo Pendiente El Video De La Tecnología En La Comarca Vamos Estoy Esperando Más Comentarios De Ustedes Y Bueno También Voy A Hacer Otro Video De Esto Así Que Sin Más Que Decirles Señores Vamos Que Nos Vamos Vamos